Se desarrolla en la ciudad este festival de cine que hasta el momento ha tenido una gran acogida dentro de la comunidad del Puerto Petrolero que ha participado masivamente a cada una de las proyecciones realizadas en la Casa del Libro de Barranca Bermeja. Sanfisi es un festival de cine, esta es su segunda edición y se está promoviendo a nivel nacional esto muy fuerte realmente. Tenemos 10 películas para esta semana y tenemos un conversatorio con, ya le digo la persona que viene, es Rosario Caicedo. No, ya nos viene a hacer un conversatorio este 31 de enero, este jueves y hasta el viernes tendremos películas todas las tardes desde las 5 de la tarde hasta las 8 y media de la noche más o menos. Y realmente la gente ha querido ver cine y ha querido venir a disfrutar de este maravilloso espacio. Sanfisi busca ser un espacio ideal para los nuevos talentos en el mundo cinematográfico que desean dar a conocer sus productos audiovisuales a través de este importante festival. Sí, hay como una propuesta del festival de poder acoger no solamente mostrar películas sino también ofrecer talleres y conversatorios. Aquí lo que estamos leyendo siempre es que su intención es formar y capacitar nuevos públicos y que la gente también empiece a formar a partir de lo que ve. Entonces es realmente una estrategia muy interesante del Sanfisi. Bueno, invitar a toda la comunidad para que se acerque todas las tardes desde las 5 de la tarde tendremos cine, cine totalmente gratuito pero cine de muy alta calidad. Entonces invitarlos para que nos acompañen en la Casa del Libro Total Barranca Bermeja. La invitación es para personas de todas las edades en la Casa del Libro durante esta semana en horas de la tarde donde se estarán proyectando diferentes películas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!